¿Qué tal y cómo les va Insiders? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Insider Geek porque hoy vamos a hacer un vídeo tutorial y a la vez no tanto ya que el proceso va a ser muy fácil pero vamos a aprender a instalar Spotify mediante la tienda de Windows 10 ¿Quieres conocer cómo hacerlo? Quédate al final de este vídeo Esto es Insider Geek ¡Comenzamos! Y bueno sin más preámbulos vamos a comenzar descargando la aplicación de Spotify que les dejaré un link de descarga en la descripción del vídeo para que simplemente le den clic y automáticamente los dirigirá a la tienda de Windows La aplicación se denomina Spotify Music simplemente le dan a obtener y la aplicación comenzará a descargarse automáticamente de una forma muy sencilla Esta es una aplicación empaquetada, es decir, no es una aplicación universal sino es más bien una aplicación Win32 de toda la vida, es decir, un programa pero fue incluida a la tienda básicamente para ser mucho más segura y que podamos actualizar la aplicación directamente de la tienda sin tener que hacerlo mediante un navegador La verdad que este tipo de aplicaciones están comenzando a llegar en gran medida a la tienda de Windows 10 para PCs y próximamente llegarán nuevas como por ejemplo Apple Music Y bueno, hablando más de Spotify Music que es la aplicación que nos ocupa Esta aplicación podrá instalarse en todos los PCs y todas las tabletas con Windows 10 completo a partir de la Anniversary Update, es decir, a partir de la actualización del año 2016 tendrán que tener esa versión obligatoriamente para poder instalar esta aplicación Tendrá un peso de unos 156 MB Como ven, no es tanto, pero tampoco es que sea muy poco almacenamiento pero a comparación de la que descargábamos mediante un navegador es mucho más liviana Bueno, y como ya habrán notado, la aplicación terminó de descargarse simplemente le damos a iniciar y automáticamente la aplicación se abrirá con la misma interfaz que encontramos en la aplicación que descargábamos del navegador Como ven, es exactamente la misma, no hay ningún cambio aparente ya que como dije, es la misma aplicación simplemente empaquetada mediante el programa Centennial para poder subirla a la tienda y actualizarla también mediante esta Uno que otro cambio que notamos principalmente es en la integración de algunas cosas con Windows 10 y es que también contamos con un Lifestyle que se podrá actualizar y tendrá un icono bastante bonito, así como cuatro tamaños diferentes Como vemos, la aplicación es muy completa, una buena interfaz integra un modo táctil para que se adapte más a las pantallas que integren este tipo de tecnología y la verdad que la aplicación de Spotify para PC con esto da un pasito más adelante y según lo que he estado viendo a lo largo de esta semana la aplicación se ha descargado miles y miles de veces en su versión para PC y tiene una calificación superior a 4 estrellas por lo que a la gente le está gustando bastante esta aplicación que ahora está disponible en la tienda y como ya saben, el link de descarga en la descripción de este video Y bueno, eso es todo por este video Espero que les haya gustado Si es así, apóyanos con un me gusta Dejen en la caja de comentarios ¿Qué les parece la llegada de aplicaciones Win32 a la tienda de Windows? Y también díganos ¿Cuál es su experiencia al usar la aplicación de Spotify descargada mediante la Windows Store? Y sin más que decir Esto fue Insider Geek Nos vemos en próximos videos Adiós I don't know where I belong now Adiós Adiós